Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, hoy estamos dándole el cierre al programa, que la verdad que fue exitoso y nos han tocado unos días espléndidos, porque creo que perdimos dos días en todo el mes, nada más, de pileta. Después los chicos han disfrutado del agua muchísimo. ¿Cuántos chicos han concurrido? Y entre los chicos de planta urbana y los cuarteles, 380 alumnos, más o menos, casi 400 alumnos. Bueno, positivo entonces. Sí, 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 la verdad que positivo. Bien, al inspector Daniel Torres también lo saludamos. Bueno, le pedimos un concepto de cómo ha sido esta temporada. Bueno, la verdad que contentos porque haber pasado otra escuela abierta de verano más, con el esfuerzo de todos, trabajando en conjunto con Consejo Escolar, con Secretaría de Asuntos Docentes, con el municipio a través de la Dirección de Deporte y recibiendo el apoyo como siempre que ha hecho que estos casi 400 chicos pudieran haber disfrutado de las piletas en los tres lugares que tuvimos, en Mechita, Obrien y en el Club Millonarios. Y bueno, hoy en este cierre, ya habiendo traído a las sedes de Comodoro Pide o Las Cuagas, que están disfrutando mucho también. Se apunta que no sea solo el pasaje del chico por aquí, por este estadía, ¿no? Se apunta a que aprendan a nadar. Nosotros estamos rodeados por espejos de agua. El proyecto que yo hice desde un comienzo de hace ocho años incluye eso. Tenemos que sacar los chicos a flote para que se puedan defender en el agua y no tener las desgracias que teníamos hace unos cuantos años atrás. Así que bueno, esto va dando resultado con el esfuerzo de todos, profesores, los directivos, por supuesto, todos los que nos apoyan, que recién los nombré. Y bueno, es una alegría enorme que un proyecto esté respaldado por la provincia a través de los años y que dé este resultado. Y aprovechamos a saludarlo al director de Deporte, Juan Rizo. Bueno, ha estado acompañando a la Dirección de Deporte, ¿se es todo? Sí, sí, sí. Desde el inicio del programa, que fue a mediados del mes de diciembre, cuando Kiki fue designado coordinador del programa, nos pusimos de acuerdo con Kiki y Daniel, que es el inspector de Educación Física, para coordinar las acciones para llevar a cabo el programa. Así que bueno, de parte del municipio creo que hicimos todo lo necesario para que el programa funcione. Y obviamente, déjame felicitar al coordinador, a todo el grupo de profesores, porque esto no es solamente una sola persona, sino que es un grupo, ya sea consejera escolar, secretaria de Asuntos Docentes, jefatura, dirección de deportes también, y obviamente el apoyo del municipio, porque si no, nosotros como dirección de deportes podemos llevar a cabo alguna actividad o algo, pero si no tenemos el apoyo del municipio, no se puede hacer eso. Así que bueno, conforme, muy satisfecho por el desarrollo del programa, y con la cantidad de chicos que se han inscrito y que han participado del programa, creemos que es muy, muy satisfactorio. ¿Moviliza mucha gente esto? Incluso muchos profesores de Educación Física tienen trabajo. Sí, sí, la verdad que es una salida laboral también para aquellos profes que, por ahí los profes más viejitos, como les decimos nosotros, en el verano descansan, y los chicos que están estudiando, el sistema o el programa les permite poder trabajar y así empezar a tomar experiencia con el tema, con el trato de los chicos. Así que bueno, es una salida laboral para los que se están iniciando y para aquellos que ya tienen su carrera hecha, ¿no? Le preguntamos a la Presidenta del Consejo Escolar qué balance hace de esta temporada que culmina, ¿no? Bueno, realmente para nosotros creo que ha sido muy positivo, y lo que ha sido positivo es el gran trabajo en equipo que hemos logrado realizar, entre Jefatura, el Coordinador de las Escuelas Abiertas de Venaro, Dirección de Deportes, la Municipalidad y nosotros. Así que creo que es bastante positivo y por supuesto felicitamos a todos los profes, las docentes, el Coordinador por todo lo que han hecho en esta etapa, y aspiramos que esto vaya creciendo cada día más.